El Consejo Supremo Electoral juramentó a presidentes y miembros de los consejos electorales de los 153 municipios del país, en la que se juramentaron a 918 personas, de esos 153 asumen como presidente para los primeros y segundos miembros de los CEM. En Managua se juramentó a los consejos electorales municipales de sus municipios por la presidenta del Consejo Electoral Departamental de Managua, Daisy Torres. Y de conformidad a la parte conducente de los artículos 16 y 17 de la ley electoral, hemos nombrado a las y los miembros de los nueve consejos electorales municipales del Departamento de Managua para las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre del corriente. Apreciados miembros de los consejos electorales municipales, esperamos hacer las sinergias necesarias como equipo para lograr de estas elecciones una fiesta cívica, que nuestro pueblo siga dejando huellas imperecederas de la democracia que construye y cimenta a diario para hacer de nuestra patria un símbolo de amor, paz, trabajo, pezonero y ejemplo para los pueblos de nuestra América. Entre las personas juramentadas estaban 459 mujeres y 459 varones, 153 presidentes entre mujeres y varones, 153 primeros miembros y 153 segundos miembros, todos ellos con igual número de suplentes. Tomando en cuenta la pluralidad política, la primera y la segunda fuerza y los segundos miembros nombrados pues del resto de partidos participantes, que son el CxL, Camilo Cristiano, ALN, PLI y el APRE, más los dos partidos que son la primera y segunda fuerza. En este momento no hemos notificado a todos los partidos políticos en su sede, a los representantes legales departamentales debidamente acreditados y no hemos recibido en este proceso. Los fiscales van a ser debidamente acreditados, la ley electoral en su reforma establece que los fiscales pueden participar plenamente en todo el proceso debidamente acreditados, lo cual es una garantía que establece nuestra ley electoral y nuestra democracia. Según el Consejo Supremo Electoral.